Creo que al contrario de Europa, en nuestro caso de América del Sur y en cierto sentido de América Latina, la crisis del neoliberalismo y de la socialdemocracia y del socialismo real nos llevó a la izquierda, más que la izquierda, nos llevó a rupturas, a rebeliones populares y a procesos de acúmulo de fuerzas, de luchas sociales contra las dictaduras, después de disputas institucionales, parlamentares, de gobiernos municipales, de una combinación de la lucha social popular con la lucha política institucional y a grandes victorias electorales. Nosotros podemos separar dos procesos distintos, pero con los mismos objetivos. Ouso decir, tuvimos rupturas en Bolivia, Ecuador y Venezuela, que son verdaderas revoluciones sociales, rebeliones populares y grandes victorias electorales y gobiernos que refundaron los países, incluso sus constituciones, y que retomaron lo que es más importante acá en América del Sur y Latina, las riquezas naturales para el pueblo, en nombre del pueblo, para el Estado. Más de lo que eso, reorganizaron el Estado y retomaron el desarrollo nacional, con un proyecto político de desarrollo, con coaliciones políticas, sociales, parlamentarias, alianzas. Cada país con su perfil a partir de su historia, de su formación socioeconómica, no son iguales, jamás serán iguales. Otros países hicieron un camino político institucional. En el caso de Uruguay y Brasil, creo que son los más, y Paraguay, porque Argentina tiene de verdad los dos movimientos. Hubo momentos de insurrección popular, de rebeldía popular, de rupturas, y al mismo tiempo, por la fuerza del peronismo, la fuerza histórica, ideológica y real del peronismo, se reorganizó el Estado por el proceso político-electoral y también sus bases, porque hay un cambio total en Argentina antes y después de Kirchner. Yo creo que no debemos aceptar la tesis de las dos esquerdas, una buena y una mala, una autoritaria y la otra democrática. Eso es simplificar procesos históricos complejos, incluso en el caso de Bolivia y de Ecuador, que envuelven el resgate de las naciones indígenas, de la cultura, de la lengua, de los derechos, de la mayoría, que no es blanca, no es española, ni criolla, que es indígena. Son fenómenos extraordinarios que se pasaron, que nos llenan de orgullo, porque son deudas históricas que están ahora siendo cobradas y pagas. Es un hecho fantástico lo que pasó en estos dos países. Claro que cada proceso tiene su ritmo, sus contradicciones y no pueden ser copiados, pero el sentido general de lo que pasó en América del Sur y en América Latina es evidentemente una ruptura con el neoliberalismo, y más lo que yo siempre defendí que es lo más importante, que es la retomada del proyecto de desarrollo nacional, democrático y popular, que exige amplias alianzas y una combinación de la lucha popular y social con la gobernabilidad, la busca de mayoría parlamentar. Pero no puede, y nosotros repetimos este error de tiempo en tiempo, dejar de tener un fuerte contenido de lucha social, política, ideológica, y de presencia del pueblo movilizado como actor y de democratización radical del Estado y de la política y de disputa particularmente contra los monopolios de los medios de comunicación, que son partidos políticos. Son partidos políticos. Organizan la agenda, hacen la disputa política, mobilizan la militancia de la derecha, disputan nuestra base social y hacen la guerra contra nosotros, ideológica, política, y hacen la guerra sucia contra nosotros. No vamos a tener ilusiones con relación a la derecha nuestra. José Serra, que es un hombre que vino de la izquierda cristiana, que luchó contra la ditadura, vivió acá en Chile exilado, tiene una formación económica de izquierda, hizo una campaña electoral populista, de derecha, apoyó toda su campaña en el miedo, en el odio religioso. Su principal bandera es la defensa de la familia, de la tradición, de la religión, de los valores, y la lucha contra el aborto. Y dividió la sociedad brasileña, dividió las iglesias, introdució un elemento de odio en la sociedad. Más do que eso, prometió a los pobres 10% de aumento para los retirados, 30% de aumento en el sueldo mínimo, un décimo cuarto salario a través de la beca familia, del programa de combate a hambre, que atinge 11 millones de familias en Brasil, le puso un aumento, construir 400 kilómetros de metros, y por ahí iba, un millón de casas, iba. O sea, necesitaba de dos presupuestos en Brasil, pero ellos son que siempre elevaron la tasa de interés, cortaron los gastos sociales, hicieron recesión, privatizaron, hicieron deuda externa y pública interna, disminuyeron el Estado, privatizaron los servicios públicos, pero el discurso de campaña fue populista, de derecha, y perdió las elecciones mismo así, por 12 millones de votos, no perdió por 2 millones, y perdió la mayoría en el Senado, que tenían prácticamente, y perdió con la derrota de sus principales líderes políticos, los más radicales, los más actuantes, y perdió la mayoría en la Cámara, ganaron estados importantes y tienen fuerza, no vamos a sustimar la derecha en Brasil. no es centro-derecha, es derecha, porque el centro está con nosotros, el centro del país, de la sociedad, y el centro político, partidario, parlamentar, y la mayoría del empresariado, particularmente, los pequeños y medianos. ¿Por qué? ¿Por qué están con nosotros? ¿Por qué no es verdad que la política económica de Lula es igual a la de Fernando Henrique? Porque la derecha brasileña, con ayuda de la media y con la complicidad de muchos de nosotros, adentro de nosotros, porque defendimos la estabilidad, los superávites fiscales, el control de la inflación, correctamente, y el ajuste en 2013-04, porque Brasil estaba viviendo las consecuencias de ocho años de gobierno de Fernando Henrique, nosotros recibimos una herencia maldita, prácticamente, en el social, en la economía, en el Estado. Con eso, plantearon que por qué utilizábamos los instrumentos de metas de inflación, de superávit fiscal, y de política monetaria, de política fiscal, nosotros teníamos la misma política económica. Cuando nosotros reorganizamos el Estado, devolvimos a la banca pública, la banca pública en Brasil es la mitad de la banca, no es poca cosa. Y el crédito para agroindustria, para agricultura familiar, para la infraestructura social, transporte, sanidad, habitación en Brasil, es de fondos. En Brasil hay fondos públicos importantes de pensión de las empresas estatales, de sus empleados. Y tenemos el Banco de Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo Económico, la Caja Económica Federal y el Banco Nacional del Nordeste. Tenemos una estructura, por tanto, para financiar el desarrollo. Y el presupuesto público, que hacía inversiones de 5 mil millones de dólares, hoy hace de 30 mil millones de dólares por año. Y una empresa solamente, Petrobras, hace de 40 mil millones de dólares, que ellos querían privatizar. Hicimos política industrial y, principalmente, hicimos distribución de renta. Lula y nosotros no elegimos Dilma por caso de Bolsa Familia o por caso del lulismo. Elegimos porque creamos 15 millones de empleos y vamos a crear más 10 en los próximos cuatro años. porque 24 millones de brasileños salieron de la pobreza y 34 ascenderon a la clase mediana. Porque hicimos un cambio estructural en el desarrollo del país para el mercado interno. Y cuando vino la crisis internacional, no elevamos la tasa de interés, no cortamos los gastos públicos como ellos querían, no aplicamos la recesión, hicimos el contrario, liberamos 50 mil millones de dólares de las reservas para las empresas porque no tenía crédito más internacional, 100 mil millones de reales para irrigar el crédito interno que tenemos por caso del compulsorio bancario, bajamos la tasa de interés en cinco puntos, aumentamos el crédito en toda la economía y el país no entró en recesión y va a crecer siete puntos este año y cinco en los próximos años seguramente. O sea, es otro modelo económico y eso pasa en todos los países que avanzaron, pero nosotros ya perdimos las elecciones, no fue solamente en Chile, ya perdimos en Panamá, ya perdimos en Honduras por un golpe.